Estamos en conservación vial, una de las dependencias que tiene el municipio, la que hace habitualmente todo lo que es el bacheo en distintos lugares de la ciudad, el mantenimiento de las calles, el enripiado, la colección de rap, de piedra partida, bueno, muchísimos trabajos como también son las reparaciones de los desagües. En este momento lo que estamos presentando es la adquisición de un nuevo camión, es un camión muy grande, se puede ver claramente que es un camión de dos ejes y la carga de 20 metros cúbicos. Este camión va a rendir en la práctica lo que rinden cuatro de los camiones que vemos habitualmente en el centro de la ciudad de Paraná. Tiene una caja especial que nos permite entrar en los barrios, así que va a ser muy eficiente para el acarreo de material para ingresar a los barrios y llevar de una manera más eficaz lo que es el ripio, lo que es el rap, lo que es la piedra partida, bueno, los elementos para mantener la trama vial. Y también estamos presentando una nueva motoniveladora que se incorpora también al equipamiento que tiene el municipio, concretamente aquí en conservación vial. Se ha puesto también en valor lo que es la planta asfáltica, ahí estamos produciendo aproximadamente 80 toneladas de asfalto todos los días y a través de seis cuadrillas se hace el bachío en distintos lugares de la ciudad de Paraná. Así que ahí realmente un trabajo muy intensivo y se puede ver de esa manera, se ha logrado levantar y en mucho lo que era el deterioro de la trama vial aquí en la ciudad de Paraná. Pero lo que más quería destacar es la reparación y la puesta en valor del edificio. Cuando nosotros entramos en la gestión, las mujeres no tenían baño en este edificio, era algo que parece increíble, pero era así. Habitualmente se ve el Palacio Municipal adentro, lo lindo que quedó, pero es muy importante poner en valor el lugar donde están nuestros trabajadores. Y así fue que se hizo, acá lo podemos mostrar, no solamente tenemos baño para varones, para mujeres, también está el sector de cocida para alimentarse cuando las jornadas son extensas, el sector de duchas para que se puedan asear, hay que cuidar a nuestros trabajadores. Se ha podido ver claramente en nuestra gestión de qué manera el trabajador municipal ha cumplido con alta eficacia todas las tareas que se le fueron asignando. Se lo puede ver tranquilamente en la calle y no solamente esto es porque tienen el compromiso, sino que también ha habido una conducción, una capacitación y sobre todo un trato de respeto. Todos los que contribuimos aquí, pagamos nuestro impuesto en la ciudad de Paraná, le permiten al Estado con esos recursos hacer todo lo que se ve todos los días en la ciudad.